El psicólogo Abraham Maslow, o Abraham Maslow según sea el caso, vivió y trabajó a principios y mediados del siglo XX. En esa época, su campo se centraba principalmente en la patología, lo que Maslow llamaba la mitad enferma de la psicología. Maslow acabó rechazando los términos enfermo y sano, por considerarlos demasiado relativos del punto de vista cultural. En su lugar, se decantó por el término autorrealización, para describir el proceso de crecimiento psicológico individual. Un proceso que creía que era el destino biológico compartido de la humanidad. Por lo que si quieres saber a qué se refiere todo este concepto de la autorrealización, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a conversar, vamos a analizar uno de los libros los cuales sigue siendo parte fundamental de la psicología humana. Estoy hablando de este libro que se le conoce en inglés, Toward, The Psychology of Dink, que podríamos traducir en español como Hacia la Psicología del Ser. Un libro que nos va a ayudar a comprender la naturaleza humana y los fundamentos de nuestro bienestar. Hoy por hoy, tan saturados de tanta información, hoy por hoy tan confusos muchas veces en la vida que tenemos, es importante volver a los orígenes y entender los principios que nos hacen funcionar. Es importante, obviamente, entender también que este libro se escribía hace ya varias décadas. Habrá expertos en temas de psicología que pueden argumentar cosas distintas. Sin embargo, aquí la clave es que seas ecléctico en esta información y trates de tener un compendio más generalizado de qué es lo que nos lleva a entender de lo que nos hace ser humanos en pocas palabras. Entonces, vamos a reflexionar sobre las enseñanzas de este libro. Y es importante comprender esto. Hacia una psicología del ser, que viene siendo el libro que vamos a revisar, amplía las teorías fundamentales del famoso psicólogo Abraham Maslow sobre la motivación y la autorrealización, que fueron introducidas por primera vez en el libro de Maslow de 1954, Motivación y Personalidad. presenta una serie de hipótesis sobre la condición humana, abordando importantes cuestiones sobre los deseos innatos de las personas, la naturaleza del bienestar y el proceso del crecimiento psicológico. ¿Para quién va destinado este análisis? En sí, para todos los fanáticos de la psicología, para aspirantes a la autorrealización que quieren sacar más provecho de su vida, padres, profesores, consejeros y todos aquellos que trabajan con personas más jóvenes. Y esto es muy interesante porque muchas veces nosotros, digamos, independientemente de la edad que tengamos, pues a veces estos principios nos cuesta trabajo implementarlos en nuestra vida, ¿no? Nos cuesta trabajo de alguna manera adecuarlos. Es importante entender que no siempre se trata de nosotros directamente, sino del impacto que podemos generar en los demás. Quizá de forma indirecta sí nos impacte a nosotros, pero de forma directa nosotros podemos ser un vehículo para impactar a los demás. Esto es muy importante porque estos conocimientos que nos comparte este autor, pues van muy fundamentados muchas veces desde las edades tempranas de nuestra vida. Entonces, mientras más temprano podamos implementar y dar a conocer este tipo de conocimientos más eficientes, seremos en estos procesos de nuestra formación humana. Entonces, algo importante, Maslow en su momento creía que la cuestión de la patología, es decir, cuando la gente tiene un problema y atacar los síntomas del problema era importante, también se sentía cada vez más frustrado por el hecho de que la otra mitad, es decir, esta cuestión que engloba más bien el fondo, no tanto la forma, era sumamente importante, que él denominaba la disciplina de la mitad sana y había sido ignorada durante prácticamente todo el tiempo. Para Maslow, la psicología no solo consistía en alejarse de la enfermedad, sino también en acercarse a la salud. Y el concepto de salud que él engloba, pues va muy ligado hacia su principio de autorrealización. Vamos a entender esta cuestión de la pirámide de Maslow en su momento y por qué es importante y demás. Sin embargo, por ahora también tienes que entender que vas a aprender aspectos importantes, como por qué es el hecho que tan pocas personas se autorrealizan en la vida, qué constituye una experiencia cumbre y cómo podrían reestructurarse las sociedades en torno a la autorrealización. Este libro se escribió por allá en 1962. La edición que vamos a revisar fue la que se hizo en noviembre de 1998. Y déjate, pongo un poco en contexto sobre el autor Abraham Maslow. Fue un titán de la psicología del siglo XX. Sus obras y teorías forman parte de los cimientos de la psicología humanista. Su enfoque en el impulso de los individuos para autorrealizarse y expresarse marcó un claro cambio respecto al enfoque anterior de la psicología en la cuestión de la patología. En la cultura popular, el concepto más famoso de Maslow es la jerarquía de necesidades, que según él representaba la organización de los deseos fundamentales compartidos por la humanidad. Y la verdad es que viene siendo uno de los grandes referentes de la psicología humana y nos va a ayudar a entendernos precisamente como individuos y muy posiblemente también como sociedad. Así que te invito a que seas ecléctico, como te dije previamente, que tengas mente abierta, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuelven contigo para que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Los seres humanos tienen una necesidad innata de autorealización. Pregunta. ¿Crees como muchos filósofos a lo largo de los años en el concepto de la naturaleza humana? Abraham Maslow ciertamente lo hacía. Pero su visión de la misma era única. A diferencia de otras filosofías, la suya no requería recurrir a una autoridad superior como Dios. Solo requería una profunda comprensión de la psicología humana. Maslow consideraba que la naturaleza interior de las personas podía estudiarse científicamente, descubriéndola en lugar de teorizar sobre ella. Maslow creía que cada persona tiene una naturaleza interior que es parcialmente individual y parcialmente compartida con el resto de la humanidad. No es fuerte ni dominante, como el instinto animal, y es intrínsecamente neutra o buena, más no mala. Por lo tanto, hay que fomentar su crecimiento en lugar de reprimirlo. Este impulso instintivo es lo que Maslow denominó autorealización. El mensaje clave aquí es, los seres humanos tienen una necesidad innata de autorealización. Desde la perspectiva de Maslow, la naturaleza interna de las personas, su impulso hacia la autorealización, las presiona constantemente para que la expresen. Las personas desean profundamente realizar su mayor potencial y talento. Quieren realizar sus misiones, destinos o vocaciones. Quieren estar más unificadas, integradas y sinergizadas internamente. En resumen, quieren saber quiénes son. Sin embargo, muchas personas niegan repetidamente su impulso de autorealización. Y el resultado suele ser la enfermedad. Maslow creía que cada vez que la gente niega su autonaturaleza, su negación se graba en su inconsciente. Si una persona tiene una inclinación natural a ser artista y en su lugar elige vender calcetines, eso es una negación de su naturaleza y también llegará a despreciarse a sí misma. Estos casos repetidos acaban dando lugar a patologías o neurosis. Desgraciadamente, en la época de Maslow, la psicología tendía a estar hipercentrada en esas patologías y neurosis. Su trabajo consistía en curar a las personas y hacer que no estuvieran enfermas, más no necesariamente en hacerlas sanas. En estas condiciones, Maslow se propuso desarrollar una nueva forma de psicología que estudiara los rasgos, hábitos y elecciones de las personas sanas y autorealizadas. La denominó psicología del ser, con mayúsculas la cuestión del ser. Hoy en día, se le conoce más comúnmente como psicología positiva. Maslow creía que la autorealización era el destino compartido de la humanidad, algo que cada individuo y la humanidad en su conjunto podía lograr. Pero, paradójicamente, también estimó que muy pocos individuos llegan a autorealizarse, solo uno de cada cien o incluso uno de cada doscientos. En el siguiente punto veremos por qué. Por ahora, vamos a profundizar en las enseñanzas de este primer punto que ya nos coloca en contexto. ¿Contexto sobre qué? Sobre la psicología humana. Es muy interesante revisar que antes la cuestión de la psicología se fundamentaba en la enfermedad. Es decir, tenías trastornos, tenías problemas, en pocas palabras, y la psicología atacaba los síntomas. Digamos que Maslow se va más hacia el origen, hacia el fondo. Entonces, él decía que cada persona tiene una naturaleza interior, que es por un lado individual, pero también es compartida con el resto de la humanidad. Y mencionaba algo que él lo colocó en la cima de su jerarquía de necesidades, que es este concepto de autorealización. En pocas palabras, tenemos que aceptar nuestra naturaleza. Y que todos los seres humanos tienen una necesidad de autorealización. ¿A qué se refiere este concepto de autorealización? En pocas palabras, en saber quiénes somos y aceptarnos por lo que somos. Esto puede generar mucho contraste, porque habrá gente cuya naturaleza humana no vaya acorde a las leyes que nos rigen. ¿Ok? No me voy a meter en ese tema, o por lo menos no todavía. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos el panorama completo. La neurosis, la enfermedad, la patología, se da muchas veces cuando vamos en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Ok? Y esto es lo que Maslow empezó a descifrar. Muchas veces, ir en contra de nuestra naturaleza genera, o más bien, se graba en nuestro inconsciente produciendo patologías o neurosis. Nadie puede negar que hoy por hoy el mundo es neurótico. Hoy por hoy estamos tan influenciados, tan bombardeados de información, solemos seguir reglas que ni siquiera comprendemos por qué, solemos tener ideales que ni siquiera son nuestros, pero la sociedad nos dice que así son. Hay ciertas personas, figuras clave que nos dicen cómo tenemos que vivir y creemos que eso es lo que hay que hacer, que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, esto es como un balde de agua fría simplemente para volver a los orígenes. Oye, ¿quién sabe lo que es correcto y lo que no? La realidad es que si bien por un lado hay como una especie de psicología compartida con la humanidad, también por otro lado es cierto que tenemos una psicología individual. Y tenemos que comprender primero quiénes somos. Y algo que Maslow empezó a profundizar fue en esta cuestión de estudiar los rasgos, los hábitos y las elecciones de las personas sanas y autorealizadas. Esto, obviamente te digo, puede tener ciertos contrastes, sin embargo, nos da un marco de referencia. Todo este tipo de estudio o todo este concepto de psicología o de esta nueva psicología, él la denominó la psicología del ser y hoy por ahí se le conoce como psicología positiva. El punto central es que nosotros, más que revisar los síntomas de por qué nos sentimos mal o por qué las cosas no funcionan, tendríamos que irnos más hacia el fondo. Tendríamos que entender una cosa. ¿Estamos nosotros de alguna manera rechazándonos, es decir, negando nuestra naturaleza simplemente para cumplir lo que otros dicen? ¿O somos conscientes de quiénes somos y actuamos en concordancia con ello? En los siguientes puntos vamos a profundizar sobre todos estos temas y más. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número uno. Los seres humanos tienen una necesidad innata de autorealización. Pasamos al punto dos que nos adentra en este concepto de las necesidades humanas, sobre todo ya en un concepto de jerarquía. El punto dos dice, las necesidades de carencia de las personas deben ser satisfechas antes de que puedan crecer. Pregunta, ¿qué hace que las personas sean neuróticas? En opinión de Maslow, suele provenir de la privación. Obviamente, todos los seres humanos tienen necesidades. Cuando carecen de cosas como el agua, el calcio o la vitamina C, por ejemplo, la gente enferma. Pero sus necesidades no se detienen ahí. También incluyen cosas como la seguridad, el sentido de pertenencia, el amor, el respeto y el prestigio. Cuando no se satisfacen esas necesidades, las personas no se enferman físicamente, sino que se vuelven neuróticas. Si no estás convencido, hay investigaciones a largo plazo que lo respaldan. Uno de los estudios de Maslow comparó los antecedentes familiares de personas neuróticas y sanas. Tal vez, no resulte sorprendente que las personas que gozan de buena salud más adelante tiendan a no haber sido privadas de sus necesidades psicológicas básicas desde el principio. Maslow llamó a estas necesidades básicas necesidades de carencia. Y cuando permanecen insatisfechas, el crecimiento es imposible. Este es el mensaje clave. Las necesidades carenciales de las personas deben ser satisfechas antes de que puedan crecer. Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una jerarquía con diferentes grupos de necesidades que se apoyan unas en otras. Las necesidades en la base de la jerarquía son cosas como la comida y la seguridad. En el medio están las necesidades relacionadas con otras personas como el amor y el respeto. Y en la cima se encuentra la necesidad de autorealización. Es importante tener en cuenta que no se puede subir y bajar por la pirámide, satisfaciendo las necesidades en el orden que se quiera. Antes de satisfacer tu necesidad de amor, tienes que satisfacer tu necesidad de seguridad. Y antes de satisfacer la necesidad de autorealización, hay que satisfacer la necesidad de amor. Igualmente importante es que estas necesidades están integradas, lo que significa que las necesidades superiores siempre se apoyan en la gratificación continua de las necesidades inferiores. Si una de tus necesidades inferiores deja de ser gratificada por cualquier motivo, probablemente sentirás la necesidad de asegurarte de que se satisface de nuevo antes de poder volver a prestar atención a las necesidades superiores. Para ilustrarlo, imagina a un niño que comienza aferrándose a la falda de su madre. Pronto empieza a comprender que puede alejarse de ella sin dejar de estar seguro. entonces se siente libre para salir y empezar a tomar cosas, jugar con ellas y en general explorar el mundo. Sin embargo, si ocurre algo que hace que el niño se siente inseguro, entonces vuelve directamente con mamá hasta que el peligro percibido desaparezca. Del mismo modo, las personas solo pueden crecer cuando dejan de sentirse amenazadas por sus necesidades de carencia. Pero espera, ¿qué es exactamente el crecimiento? Bien, en el próximo punto hablaremos de ello a detalle. Sin embargo, vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número dos. Empezando por este concepto de la privación. Es decir, cuando alguien se priva de necesidades básicas o elementales, difícilmente va a poder funcionar a niveles superiores. ¿Cuáles son estas necesidades que Maslow manifiesta que el ser humano tiene? Bueno, necesidades como la comida y fisiológicas en primera instancia, después viene la seguridad, viene el sentido de pertenencia, el amor, el respeto y el prestigio. Algo crítico, cuando se limitan o cuando se privan estas necesidades es cuando la gente se vuelve neurótica. Es decir, la gente empieza a perder la cabeza. Muchas veces no entienden por qué sucede y es ahí donde entra el valor de este autor. Quizá tú conoces personas las cuales parece que están desequilibradas o conoces personas que actúan muy impulsivamente sobre algo o personas sumamente infelices que en apariencia pudiera parecer que tienen las cosas que necesitan. Habría que validar cómo se encuentra su jerarquía de necesidades. Entonces, estas necesidades básicas que manifiesta el autor se le conoce precisamente como necesidades de carencia y tienen que ser cubiertas para que no crezcan. En pocas palabras, las necesidades carenciales de las personas deben ser satisfechas. Para entender esto más claramente, el autor organiza estas necesidades dentro de una jerarquía donde la base coloca los aspectos más elementales como la comida y la seguridad. En el medio coloca aspectos importantes sobre todo basado en las relaciones interpersonales que viene siendo el amor y el respeto y en la cima la esencia personal que viene siendo este concepto de autorealización. Algo que es clave, las necesidades están integradas. En pocas palabras, se depende de las de abajo para poder generar las de arriba. Si nosotros no cubrimos las necesidades inferiores, no vamos a poder funcionar para cubrir las necesidades superiores. Si te das cuenta, vivimos en un mundo demasiado neurótico y la gente trata de cubrir muchos de esos aspectos que ha descuidado incluso cosas muy básicas y quiere conseguir resultados que no tienen nada que ver con lo que está buscando. En pocas palabras, es como querer correr un maratón pero ni siquiera logro mantener un trote sencillo cinco minutos. Tendríamos que empezar paso a paso. Esta es la cuestión de relacionarlo con los patrones de comportamiento y la cuestión de los hábitos que más adelante vamos a entender cómo esto se va a dar. Y algo que vale la pena reforzar es que las personas solo pueden crecer cuando dejan de sentirse amenazadas por sus necesidades de carencia. Es decir, si se sienten intranquilas porque hay elementos básicos no cubiertos las personas van a tener su atención centrada en los niveles bajos de tal forma que por mucha aspiración y motivación y deseos llegase a tener difícilmente va a poder manifestarlo y eso va a terminar frustrándola todavía más. Así que cuidado con esto y ve haciendo los ajustes pertinentes para generar estos cambios que necesitas. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número dos. Las necesidades de carencia de las personas deben ser satisfechas antes de que puedan crecer. Esto es una hora del punto tres que nos adentra en este concepto del crecimiento. El punto tres dice el crecimiento tiene que ver con los fines no con los medios. Piensa en la última vez que te sentiste fuertemente motivado para hacer algo. Ese estado mental te resultó molesto o indeseable como algo de lo que querías deshacerte lo antes posible. Si es así estabas motivado por una necesidad de carencia. En otras palabras te sentías amenazado por la falta de algo y querías deshacerte de esa sensación negarla o evitarla. Buscabas volver al equilibrio. Pero y si en realidad te gustaba cómo se sentía ese estado motivado hasta el punto de que no querías que terminara. En ese caso tienes una mentalidad de crecimiento sin deseo de volver al equilibrio solo quieres seguir adelante. La diferencia esencial entre estos dos tipos de motivación es que la motivación de carencia presiona hacia su propio fin mientras que la motivación de crecimiento es un fin en sí mismo. El mensaje clave el crecimiento tiene que ver con los fines no con los medios. Tal vez la mayor diferencia entre la motivación por carencia y la motivación por crecimiento radica en la forma en que permiten a las personas ver al mundo. Las personas motivadas por el crecimiento son mucho más propensas a percibir de forma desinteresada es decir sin deseo. En la práctica esto significa que estas personas pueden mirar más allá de sus propios deseos para ver la naturaleza intrínseca de las cosas las cosas en sí mismas. Por ejemplo consideremos el amor el amor es una necesidad de carencia inferior que sólo puede ser satisfecha por otras personas. Cuando la persona está motivada por esta necesidad depende de su entorno concretamente de las personas que le proporcionan amor. Tiene que controlar su comportamiento constantemente para no arriesgarse a perderlas lo que la hace estar ansiosa e incapaz de ver a otras personas como fines y lo hace como medios. La persona que se autorrealiza en cambio depende mucho menos de su entorno y está en deuda con él. Es mucho más autónoma y autodirigida y ya no ve a las personas como satisfactores de necesidades cuya importancia reside en su utilidad para ella. En cambio ve a las personas como individuos completos complicados y únicos que son y su amor por ellos se basa en sus cualidades objetivas e intrínsecas. En otras palabras las personas autorrealizadas ven a los demás como fines y no como medios. Maslow llamó a esta forma de amor amor B es decir amor por el ser de la otra persona. Se opone al amor B que es el que se basa en una necesidad que la otra persona satisface para uno. El amor B forma parte de un subconjunto de valores B de lo que hablaremos más adelante. Sin embargo vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 3 que se liga a este concepto de la mentalidad de crecimiento que ya hemos comentado en otros análisis incluso. Menciono algo muy interesante la diferencia esencial entre la motivación digamos de crecimiento o la motivación por carencia es que esta última presiona hacia su propio fin mientras que la motivación de crecimiento es un fin en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos querer hacer algo pero queremos que termine ya es decir vamos a cubrir una necesidad pero no disfrutamos el proceso en pocas palabras queremos que se acabe rápido queremos que se termine porque nos sentimos intranquilos ¿ok? Mientras que la motivación de crecimiento es cuando tú disfrutas el proceso no estás al tanto de lo que va a suceder tampoco te presionas por el resultado en sí mismo sino más bien lo haces por la experiencia de vivirlo. Es muy interesante que logremos nosotros distinguir este tipo de motivación Ahora el crecimiento menciona tiene que ver con los fines y no con los medios Las personas motivadas por el crecimiento menciona que son mucho más propensas a percibir de forma desinteresada es decir percibir las cosas sin un deseo inherente disfrutan las cosas por lo que son simplemente y el ejemplo que menciona cuando una persona tiene una motivación de carencia es esta parte del amor ¿cuántas personas no conoces tú que aceptan cualquier cosa de su pareja simplemente para no estar solas? Por ejemplo este es un caso típico es decir la gente tiene una necesidad de amor una carencia en este tipo de necesidad y entonces se controla entonces cambia su personalidad entonces simplemente no se arriesga por el miedo a perder eso pero deja de ser ella misma esto sucede en todos los niveles y algo que muchas veces no somos conscientes es que este problema lo vemos manifestado mucho en la edad adulta sin embargo por lo regular se produce desde la infancia la carencia del padre la carencia de la madre la carencia de amor la carencia de personas significativas etc. hace que cuando nosotros crecemos muchas veces estamos en búsqueda de esto pero sin sentirnos autorrealizados sin ser felices y demás esto te lo voy a dejar ahí nada para que lo tengas en el radar y sobre todo pues sepas bajo un ejemplo práctico a que se refiere todo esto menciona algo muy interesante dice la persona que se autorrealiza depende mucho menos de su entorno y está en deuda con él una persona autorrealizada puede estar sola sin ningún tipo de problema no se siente presionada no tiene que complacer a nadie y se encuentra en paz siguiendo la línea de la necesidad del amor no busca a las personas para cubrir su propia necesidad sino más bien acepta a las personas como individuos completos complicados y únicos que son y es ahí donde el proceso se hace mucho más apreciable entonces las personas autorrealizadas ven a los demás como fines y no como medios esto es muy interesante porque nosotros podemos ya medir si nos encontramos con una mentalidad de crecimiento o no si nos sentimos nerviosos si nos sentimos de alguna manera ansiosos cuando estamos con otras personas por lo que pueden pensar de nosotros y buscamos siempre esa aceptación entonces estamos bajo una motivación de carencia y ya tú sabrás qué cosas tienes que hacer para empezar a cambiar este patrón de comportamiento el objetivo cuál es ten una mentalidad de crecimiento por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 3 el crecimiento tiene que ver con los fines y no con los medios llegamos al punto 4 que nos habla de este concepto de experiencias cumbre el punto 4 dice las personas autorrealizadas experimentan una alta frecuencia de experiencias cumbre los impresionantes logros de las personas autorrealizadas no son lo único que las distingue su vida motivacional y cognitiva también es muy diferente a la de los demás los estados psicológicos que los caracterizan son lo que más lo llama estados del ser ya hemos hablado de la diferencia entre el amor el amor por el ser de una persona o objeto y el amor de la experiencia del amor se caracteriza por un tipo particular de cognición que Maslow llama cognición del ser o cognición B aunque primero observó la cognición B en el contexto del amor Maslow se dio cuenta de que la cognición B también está presente en una amplia variedad de otras experiencias que generalizó bajo el nombre de experiencias cumbre el mensaje clave las personas que se autorrealizan experimentan una alta frecuencia de experiencias cumbre las experiencias cumbre se sienten como momentos de éxtasis o arrebato pueden producirse cuando uno se enamora participa en un acto creativo o experimenta una visión intelectual también puede ocurrir cuando una pieza musical un cuadro o una obra literaria le impacten de lleno durante una experiencia cumbre te encuentras en un estado de cognición B en la cognición B tiendes a ver una experiencia o un objeto como un todo desligado de cualquier noción de utilidad o propósito ves el mundo como si fuera independiente de ti y de los seres humanos en general si la experiencia cumbre es en la naturaleza por ejemplo ves el paisaje como un fin en sí mismo no como una especie de patio de recreo humano otro aspecto importante de la cognición B es que la categorización la clasificación y la abstracción desaparecen digamos que estás mirando un cuadro en el momento en que piensas en su sujeto como por ejemplo un extranjero lo has clasificado apartándote de la posibilidad de verlo como un ser humano único y completo esto no ocurre en la cognición B en la cognición B una persona está abierta a múltiples impresiones incluso contradictorias ve las cosas en toda su complejidad y tiende a verse a sí mismo de esta misma manera las personas autorrealizadas entienden que son muchas cosas simultáneamente adultos y niños egoístas y desinteresados racionales y irracionales de este modo las personas autorrealizadas alcanzan una perspectiva casi sobrehumana pero no es necesario estar totalmente autorrealizado para tener experiencias cumbre de hecho es durante las experiencias cumbre cuando te conviertes temporalmente en un autorrealizador esencialmente son episodios que te acercan al ser y pueden ocurrir en cualquier momento de tu vida y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 4 que quizá pudo ser un poco confuso por los conceptos pero te vas a dar cuenta que es bastante simple o más bien bastante directo en pocas palabras nos habla de esta cuestión de los estados del ser es decir cuando nosotros somos plenos en relación al entorno que nos envuelve en pocas palabras y para entender mejor esto el autor llama a este concepto como cognición del ser o cognición B hablamos del amor B el amor D en los puntos previos y aquí digamos que se extiende no nada más al amor sino a otros aspectos de la vida nos dice que la cognición del ser se basa precisamente en experiencias cumbre y las experiencias cumbre son experimentadas por las personas autorrealizadas que es una experiencia cumbre es este momento mágico son momentos de éxtasis momentos de arrebato le llama el autor son estos momentos donde nosotros perdemos la noción del tiempo y nos abstraemos de toda situación y estamos con una atención plena en un solo punto en pocas palabras dicho de otra forma yo lo entiendo muy bien cuando surge este concepto de amor a primera vista por ejemplo que sucede cuando ves a alguien que de repente te impacta enormemente te pierdes es decir ya no prestas atención a nada a lo que te envuelve y estás centrado en esa persona cierto este es un ejemplo esto puede pasar en muchos niveles y en muchos aspectos por ejemplo una pieza musical una obra algo que de pronto ves y te quedas absorto en ella o algo que escuchas y pierdes la noción de la realidad a eso se refieren las experiencias cumbre menciona que las personas autorrealizadas suelen experimentar mucho más de este tipo de experiencias y ven las cosas como un todo y es la esencia de estar en este concepto de la cognición B donde digamos estás desligado de cualquier noción de utilidad o propósito en pocas palabras dejas de lado la racionalidad no estás cuestionando las cosas no la estás juzgando no estás analizando qué fin o propósito tiene para ti ni mucho menos simplemente lo estás disfrutando menciona que en la cognición B la categorización la clasificación y la abstracción desaparecen no tienen lugar ¿por qué? porque no vas a cuestionar lo que está sucediendo lo vas a disfrutar por lo que es en su completitud algo que menciona también es que una persona cuando se encuentra en esta etapa de cognición B está abierta a múltiples impresiones incluso cuando son contradictorias pensamiento ecléctico recuerda ven las cosas en toda su complejidad y tiende a verse a sí mismo de esta misma manera es decir las personas autorrealizadas las personas que están en esta cognición del ser entienden que no tienen la razón sobre nada ni tampoco buscan el resultado de algo simplemente las cosas están ahí y las disfrutan por lo que son y esto aplica a su propia persona es decir no se juzgan a ellas mismas y se aceptan con sus errores sus defectos sus virtudes sus cualidades e incluso con cuestiones que pueden ser contradictorias por eso menciona que a lo mejor tú puedes ser adulto y niño puedes ser egoísta y desinteresado puedes ser racional y irracional puedes ser cauto impulsivo hoy en día tenemos una fijación excesiva en categorizar todo en etiquetarlo en separarlo en decir esto es blanco o negro en tratar de que las cosas caigan en una sola posición y la realidad es que eso no puede ser eso es lo que ha generado insatisfacciones eso es lo que ha generado que la gente se sienta perdida muchas veces porque dice es que yo no soy esto entonces como no caigo aquí entonces no valgo eso pasa muchísimo aquí la cuestión es que tenemos que empezar a retomar este concepto de autorrealización y ser una persona autorrealizada es alguien que está en esta cognición del ser acepta las cosas por lo que son las disfruta por lo que son y tiene estas experiencias cumbre constantemente te invito a que trates de darte estos espacios por ejemplo desconectate la tecnología y trata de irte a un parque siéntate bajo la sombra de un árbol y contempla el lugar por lo que es sin juzgar sin tratar de ver qué uso le vas a dar a esa situación sin tratar de ver un propósito un resultado que estás buscando nada déjate ser disfruta el momento por lo que es y esto una vez que lo domines bajo ejemplos sencillos trate de llevarlo a lo mejor a las personas al trabajo a otros elementos que te ayuden a ir subiendo en esta jerarquía ¿sí? que es la idea de todo esto este trabajo es para que nosotros podamos llegar a este concepto de autorrealización y entender de qué se trata todo esto ¿sí? hay que irnos un paso a paso según las necesidades pero la idea es que nosotros empecemos a tener ese estado mental que nos lleve hacia la realización personal ¿ok? no olvides la enseñanza de este punto número 4 las personas autorrealizadas experimentan una alta frecuencia de experiencias cumbre habiendo dicho lo anterior pasamos ahora al punto 5 que nos habla de un tipo especial de creatividad el punto 5 dice la creatividad autorrealizadora es distinta de la creatividad típica si la historia del arte deja clara una cosa es que la creatividad el talento y el genio no son sinónimos de buena salud algunos de los más grandes artistas del mundo han sido individuos psicológicamente poco saludables basta pensar en Wagner Van Gogh o Byron a Maslow le parecía que la salud y el genio estaban separados y que cualquier correlación entre ellos era probablemente débil entonces la pregunta ¿cómo podía interpretar su observación de que las personas que se autorrealizan son verdaderamente sanas desde el punto de vista psicológico y por ello muestran una creatividad mucho mayor que otras? solo pudo concluir que el tipo de creatividad que exhiben las personas autorrealizadas es único el mensaje clave la creatividad autorrealizadora es distinta de la creatividad típica al estudiar la autorrealización Maslow empezó asumiendo que la creatividad solo pertenecía a las artes pero entre sus sujetos de autorrealización había una mujer que no tenía un trabajo tradicional y además tenía poca educación era ama de casa y madre a tiempo completo y no se dedicaba a nada que se considerara tradicionalmente creativo sin embargo incluso con poco dinero a su disposición siempre se las arreglaba para hacer que su casa luciera hermosa servía increíbles cenas con banquetes y era una excelente anfitriona en estas áreas era original ingeniosa e inventiva la única palabra que Maslow podía utilizar para describirla era lo has adivinado creativa Maslow también se dio cuenta de que la mera asociación con una profesión creativa no convierte a alguien en creativo un violonchelista por ejemplo no es creativo solo porque su profesión esté asociada a las artes de hecho puede que solo sea un intérprete técnicamente hábil de la obra creativa de un compositor en conjunto estas revelaciones llevaron a Maslow a plantear una categoría especial denominada creatividad autorealizada abreviada como creatividad S.A. la creatividad S.A. se define por la capacidad de percepción la espontaneidad y la expresión así como por el modo en que se combinan cosas aparentemente no relacionadas de forma novedosa las obras creadas por personas con creatividad S.A. tienen más probabilidades de adoptar la forma de improvisaciones de jazz o pinturas abstractas que de conciertos o paisajes cuidadosamente representados en cierto modo esto hace que la creatividad S.A. sea más parecida al tipo de creatividad que muestran los niños que es espontánea expresiva e inocente esto indica que la creatividad S.A. está más cerca del núcleo de la naturaleza humana un potencial innato con el que todos los seres humanos nacen pero que queda enterrado a medida que crecen pregunta ¿qué es lo que permite esta creatividad en las personas autorrealizadas? Maslow pensó que podría ser su relativa falta de miedo dado que las personas que se autorrealizan no están preocupadas por poner en peligro sus relaciones con los demás son más libres para comprometerse con sus impulsos y emociones espontáneas y por tanto más libres para expresar su yo más profundo y vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este punto número 5 porque destaca algo importante menciona que hay dos tipos de creatividades ok la típica que ya todos conocemos y también la creatividad autorrealizadora o autorrealizada la creatividad autorrealizada la denomina como creatividad SA y se define por la capacidad de percepción la espontaneidad y la expresión y no tanto hacia las formas típicas sino más bien por el modo en que se combinan cosas aparentemente no relacionadas de forma novedosa los expertos en hacer esto son los niños entonces la creatividad SA está más cerca del núcleo de naturaleza humana ¿por qué se da esto? ¿por qué es que perdemos esta capacidad? Maslow lo define que fue precisamente por el miedo o lo es por el miedo es decir estamos tan temerosos de ver afectadas las relaciones que tenemos con los demás por ejemplo que empezamos a suprimir este tipo de comportamientos empezamos a omitir o empezamos a dejar de hacer cosas que quisiéramos hacer pero como nos da miedo lo que pueden pensar entonces dejamos de hacerlo esto conforme se va repitiendo se va convirtiendo en un hábito también de tal forma que después perdemos prácticamente este tipo de habilidad que podríamos nosotros manifestar ¿cuál es la clave de todo esto? es entender primero si estamos cayendo en este tipo de falta de creatividad SA es importante que analices cómo es que tú te comportas cuál es tu patrón de comportamiento al momento de expresar algo si eres una persona a la cual tiene miedo en relación a lo que los demás pueden pensar y por esto es que te limitas la falta de miedo en su contraparte es lo que menciona más lo que ha permitido a las personas autorrealizadas poder manifestar este don ya que son más libres para comprometerse con sus propios impulsos y emociones espontáneas y no están tan temerosas de lo que los demás pueden pensar sino simplemente prefieren expresar su yo más profundo ¿quién hace esto? una vez más los niños no lo olvides ellos pueden ser los mejores maestros por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 5 la creatividad autorrealizadora es distinta de la creatividad típica y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla ya del concepto de sociedad el punto 6 dice la sociedad podría derivar un sistema de valores de las elecciones de los autorrealizadores durante miles de años la gente ha intentado construir un sistema de valores derivado de la naturaleza humana han propuesto muchas teorías y en la práctica todas ellas han fracasado cuando Maslow escribía la sociedad no parecía estar menos enferma que en el pasado es más todos sus héroes habían desaparecido en el pasado las culturas tenían figuras aspiracionales como santos héroes caballeros o místicos tanto en la época de Maslow como en la actualidad la pauta al que hay que aspirar si es que existe es la persona bien adaptada que no tiene problemas no es exactamente inspirador ¿verdad? bueno aquí es donde entra la teoría de la autorrealización si la autorrealización es realmente el destino de la humanidad las personas autorrealizadas podrían convertirse en los nuevos héroes de la sociedad la gente normal podría modelar sus elecciones según las elecciones de los autorrealizadores lo que a su vez aumentaría la salud de la sociedad en su conjunto el mensaje clave la sociedad podría derivar un sistema de valores de las elecciones de los autorrealizadores para llegar a una sociedad más sana primero hay que reorganizar sus valores pero no es una tarea fácil para empezar es necesario responder a esta pregunta ¿qué base hay para pensar que las personas autorrealizadas toman mejores decisiones que los demás? bien los experimentos han demostrado que muchos tipos de animales tienen una capacidad innata para seleccionar una dieta beneficiosa si se les da a elegir libremente entre varias opciones tienden a escoger dietas que se ajustan a sus necesidades por supuesto no es un mecanismo perfecto pero funciona como principio general los bebés humanos tienen una sabiduría interna notablemente sintonizada con respecto a sus necesidades dietéticas de sueño y de actividad al menos en su mayor parte no todo el mundo es innatamente bueno para elegir entre los adultos hay buenos y malos elegidores si la palabra existe y no solo entre los humanos adultos por ejemplo en los pollos la capacidad de elegir una dieta adecuada varía mucho los que eligen bien se hacen más grandes más fuertes y más dominantes que los que eligen mal y si la dieta de los buenos se impone a los malos estos se vuelven más grandes más fuertes más sanos y más dominantes de lo que habrían sido de otro modo queda por demostrar empíricamente si lo mismo podría aplicarse a los seres humanos pero si es así hay algunas implicaciones importantes tal y como está la sociedad está modelada según las elecciones de los neuróticos que en realidad solo pueden decirnos cómo manejar nuestras neurosis estables la alternativa es observar lo que eligen los mejores entre comillas especímenes humanos asumiendo que estos son los valores más elevados para toda la humanidad sus elecciones gustos y juicios podrían mostrarnos lo que es bueno para la especie a largo plazo y ayudar a todos a ser más humanos y me gustaría cerrar este punto precisamente con las reflexiones del mismo y nos lleva a entender esta teoría de la autorrealización pero como sociedad no nada más se trata de lo que hacemos como individuos sino que si nosotros formamos parte de una sociedad pues en teoría mientras mejores valores nosotros tengamos entre mejor desempeño podamos tener en su conjunto pues la sociedad tendría que mejorar sin embargo aquí sucede algo el sistema de valores la sociedad actual pues cae mucho más en la neurosis esto se debe a que nuestros valores individuales pues muchas veces están totalmente desequilibrados y tenemos que empezar por nosotros mismos si queremos una mejor sociedad y creo que para nadie esto es un misterio el problema con esto es que si queremos una sociedad más sana tenemos que reorganizar sus valores en torno a que nos da la pauta el autor sobre los autorrealizadores las personas que ya están en este estado de cognición ve en pocas palabras y bueno esto puede generar controversia porque va a depender de cada persona si es decir la situación personal de cada uno de cada individuo es independiente y será muy difícil llegar a un término homogéneo general del que todo mundo esté de acuerdo sin embargo si analizamos ciertos ejemplos como sucede en el reino animal donde la ley del más fuerte o más bien del más adaptable se hace presente donde los animales en sí mismos tienen una sabiduría innata donde pueden elegir las cosas que les ayuden mejor a su supervivencia quizá este entendimiento lo podemos llevar a la cuestión humana solemos tener un ego tan alto y solemos pensar que somos tan especiales que inmediatamente desechamos cualquier cosa que no tenga que ver con la cuestión del yo la cuestión del ego pero si somos más humildes no vamos a dar cuenta que podemos aprender de todo lo que nos rodea y hay personas que ya se encuentran viviendo realidades que quizá nosotros quisiéramos manifestar es ahí donde si nosotros empezamos a comprender esto y adaptar nuestros valores o más bien empezar a actuar en torno a estos modelos de referencia ajustando los valores de tal forma que podamos replicar estos resultados puede ser que empecemos a mejorar primero de forma personal y después como sociedad tenemos que empezar a analizar esta jerarquía de valores es lo primero y tenemos que empezar a cubrir la base para poder ir ascendiendo mencione algo que vale la pena reforzar la sociedad hoy en día está modelada según las elecciones de los neuróticos que en realidad solo pueden decirnos cómo mantener nuestras neurosis estables no me crees analiza lo que usan en redes sociales analiza lo que están mostrando constantemente analiza lo que nos dicen que tendríamos que hacer analiza cuál es la definición de éxito analiza cómo tendríamos que vivir nuestra vida analiza exactamente qué es toda la cantidad de información con la cual nos bombardean constantemente qué hace que perdamos el rumbo porque si no hacemos lo que ellos dicen que es lo que tendríamos que hacer o incluso pensar en la forma que ellos piensan y si no hacemos eso entonces estamos fuera de caemos en esta cuestión de neurosis por eso es tan difícil y muchas personas esto es algo curioso porque hay autorrealizadores o incluso me atrevería a decir que la mayoría de ellos son solitarios ya que son personas que no les importa un carajo lo que opinen los demás de ellos viven bajo sus reglas viven bajo sus lineamientos y cuando esas personas logran un cierto nivel de popularidad entonces es cuando se convierten en marcos de referencia sin embargo creo que la cantidad es mínima en proporción a lo que puede existir aquí nosotros tenemos que hacer este examen de conciencia tenemos que empezar a validar qué es lo que funciona mejor tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestros modelos de referencia y sobre todo qué es aquello que nosotros podemos replicar para hacer mejores versiones si queremos llegar a los valores más elevados para toda la humanidad entonces las elecciones los gustos y los juicios podrían mostrarnos lo que es bueno para la especie a largo plazo y como menciona el autor y esto ayudarnos a ser más humanos y mejores versiones en pocas palabras no olvides la enseñanza de este punto número 6 la sociedad podría derivar un sistema de valores de las elecciones de los autorrealizadores llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente los seres humanos tienen un impulso innato hacia la autorrealización sin embargo sólo un pequeño porcentaje de individuos lo consigue realmente porque las fuerzas culturales el miedo y el impulso de satisfacer las necesidades de carencia tienden a ser muy fuertes es posible que identificando a las personas que se autorrealizan y observando sus elecciones la humanidad pueda dejar de lado su neurosis y volverse verdaderamente sana no olvides las enseñanzas de este análisis los seres humanos tienen una necesidad innata de autorrealización las necesidades de carencia de las personas deben ser satisfechas antes de que puedan crecer el crecimiento tiene que ver con los fines no con los medios las personas autorrealizadas experimentan una alta frecuencia de experiencias cumbre la creatividad autorrealizadora es distinta de la creatividad típica la sociedad podría derivar un sistema de valores de las elecciones de los autorrealizadores esto cierra el análisis el libro en cuestión fue hacia una psicología del ser o hacia la psicología del ser según sea el caso de su autor Abraham Maslow un libro que nos enseña a comprender la naturaleza humana y los fundamentos de nuestro bienestar y todo esto explorando la profunda teoría de Maslow sobre el crecimiento y la autorrealización me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto qué es lo que te deja este análisis y muy importante qué es lo que vas a llevar a la práctica cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a implementar porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión por otro lado si esta información la consideras de valor no se te olvide evaluarla compartirla darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te voy a revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas incluido el reto 60 a 100 y próximamente revolución 180 para que estés al tanto y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a instagram me buscas arrobas a dormingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que sí te recuerdo mi nombre soy Sador Mingo soy el fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en un siguiente análisis chao ¿qué tal? ¿cómo estás? por acá Sador Mingo un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal conocimiento experto son tres niveles el nivel número uno miembros estándar son personas que quieren tener una comunicación más directa es decir actualmente recibimos muchos comentarios dudas preguntas etcétera y es difícil responder a todos por ende vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ellos las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para poder ser para que sus dudas preguntas comentarios sean respondidas es decir tengan respuesta en relación a lo que están comentando por otro lado también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana es decir actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están ahí de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros elegir y por otro lado van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones promociones información de poder y demás que vaya la pena compartir son los que van a tener esa prioridad la membresía número 2 son entrevistas con expertos personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte es decir dentro de los cuestionamientos preguntas y demás las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención bueno esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien esta embresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado chao y yo te espero